Dicen de mí, el dinero me ha cambiado y eso es malo, considero que es más gacho andar hablando de la gente que sabes que te ha ayudado, yo no olvido al que a mí me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven pero también me he curtido, inconsciente siempre estoy de lo que digo y si hay alguien que se sienta que he ofendido, invitados están a agarrar camino Dijeron que me porté bien con los que un día me humillaron, tantas cosas me aguanté pero todo ya ha cambiado, amistades pueden ser las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo en las buenas y en las malas, el amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda el amigo no se siente envidia, el amigo es el que está, cuando tú lo necesitas ¡Llevo Carlitos! ¡Uh! ¡Buena y dice! ¡Los ilegales viejos, el firme!